Qué difícil es esperar. Es un verbo pequeño, simple, se dice fácil, pero tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar la fila del banco, nos cuesta esperar el pago que nos sale, nos cuesta esperar esa noticia que estamos esperando y nos cuesta muchísimo tener paciencia y esperar. ¿Y qué dice la Escritura acerca de eso? Lógicamente, respetando cualquier tendencia espiritual más allá de un tema religioso. Guarda silencio, dice el salmista, ante Dios y espera en él. Ojo con esto. Guarda silencio y espera en Dios y no te alteres. Sí, suena fácil, pero no es fácil de aplicar. Vamos a analizar esta palabra de a poquito a ver qué conclusión podemos sacar y sobre todo, qué bálsamo podemos llevar a ustedes allá, en sus casas, en sus trabajos, que están en ese ejercicio de la espera. Una vez oramos, una vez pedimos, una vez hacemos lo que tenemos que hacer, es bueno guardar silencio, ese silencio sabio. No atosigar a Dios con la misma oración todos los días y darle. No, hay momentos de callar, guardar silencio ante Dios, dice la Escritura, y esto me encanta, y no alterarse, respirar y confiar. Hay otra palabra que me encanta aquí, que dice lo siguiente, Dios busca nuestro bien y protección al retrasar una respuesta. Y es que a veces queremos que todo pase ya. Y ese famoso dicho de los tiempos de Dios es más real que nunca, porque a lo mejor él conoce nuestro corazón y él sabe que a lo mejor si nos da esa bendición grande que estamos pidiendo hace rato, nos vamos a alterar, nos vamos a agrandar, vamos a abandonar a nuestra esposa, a nuestra familia, qué sé yo. Él ve el total del mapa y nosotros solo vemos el día a día que nos trae angustia, ansiedad y estrés. Dios nos protege cuando retrasa la respuesta. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Insistir, resistir y nunca desistir. Ser perseverantes en oración, en acción, en fe y en obras, para que ese ejercicio de la espera sea un poquito más tranquilo y tengamos esa fe, esa certeza de lo que no se ve, pero que sabemos que con Dios de la mano va a suceder. Vamos a aprender a esperar con las herramientas que nos da nuestro buen Dios.